Hoy vamos a estar viendo la nueva versión de Glossly Scaling que ha salido el día de hoy Es una beta realmente y que nos promete cuadriplicar los FPS con este programita La verdad que creo que ya es conocido por todos Es un programa que lo pueden encontrar en Steam que vale 3 dólares con 50 En este video vamos a analizar como rinde este programa, como se instala, como se descarga Porque como una beta, las betas estaban medio escondidas Yo a mi me costó bajarlo, encontrarlo, tuve que ir al Discord de ellos e investigar un poquito Así que les voy a mostrar como se descarga porque no es solamente poner descarga y ya está Es entrar en un lugar y bueno, ahora van a ver más adelante, les voy a mostrar También vamos a probar en varios juegos, vamos a configurarlo Vamos a arrancar por la parte de lo que trae este programa Vamos a ver las nuevas características que tiene La versión 2.11, sí, beta Nos dice LSFG 2.3 introduce el modo de generación de cuadros por 4 Que genera 3 cuadros intermedios El escenario de uso recomendado comienza con la frecuencia de cuadros base del juego a 60 cuadros Y para monitores de una frecuencia de actualización alta de 240 y superior Pero también se puede usar con frecuencias de cuadro más baja Donde se espera que el modo base brinde mejores resultados en comparación con rendimiento Esto sería el modo por 4, ¿no? Después tenemos el modo por 3 Se ha actualizado para reducir aún más los artefactos en texturas estampadas y con escenas oscuras Se aumentó la frecuencia de tensión de la interfaz del usuario de 4 cuadros a 1 para el modo rendimiento Y ya que se descubrió, esto podría causar algunos artefactos Esto provocó una ligera disminución en el rendimiento Por lo que ahora este parámetro se puede cambiar en el archivo de config.ini ubicado en la carpeta de instalación Compatibilidad inicial con G-Sync Se recomienda habilitarlo para el modo de pantalla completa en la configuración del controlador Y después nos dice que felicitan a un usuario de Reddit Dice felicitaciones a todos los que adivinaron la función no anunciado Dice el agradecimiento especial al usuario de Reddit Que fue el primero en encontrar una manera de evitar el G-Sync para los discaling Veamos cómo podemos bajar el programa Vamos a Steam Y la forma de poder acceder a la beta es Yo tengo en la biblioteca Para poder descargar la beta Yo ya lo tengo descargado Dice beta acá Nos vamos acá a la ruedita propiedades Y vamos a entrar a donde dice betas Acá lo van a encontrar así En esta opción que dice participación en beta Ponemos beta a beta Y automáticamente Esperan unos segundos Y acá abajo ven No sé si se llega a ver Se descargan dos archivos Automáticamente se les va a bajar la beta Y se les va a instalar automáticamente en unos segundos Una vez que ya tenemos la beta instalada Vamos a iniciar el programa Y acá está ya la beta instalada Como les mostraba Muy sencillo Bueno una vez que ya tenemos el programa abierto Lo que vamos a hacer es configurarlo Para que funcione de la mejor manera O por lo menos nada La configuración que a mi me rindió En el modo escalado vamos a dejar automático Y en relación de aspecto Vamos a poner pantalla completa De esta manera Es como yo lo tuve utilizando No tuve problemas Después en tipo de escalado Lo vamos a dejar desactivado Porque tengo una gráfica Una RX 5500 XT Y no necesito usar escalados Pero si ustedes quieren usar Si tienen una gráfica un poquito más antigua Poden usar el S1 Que es la del programa mismo Que funciona bien Y después nos dirigimos acá Dice generación de fotogramas Lo vamos a poner obviamente en 2.3 Que es la última versión Y en el modo escalado Y vamos a ver que tenemos las tres opciones 2, 3 y 4 Y en esta opción es donde multiplicamos los FPS Lo ponemos en 4 Esta opción que dice rendimiento La activan si no tienen una gráfica muy potente Seguimos bajando Esto no nos importa Las opciones avanzadas Modo de sincronización Le vamos a poner por defecto Lo vamos a dejar ahí Por defecto Y la latencia Acá Si tienen una gráfica que es NVIDIA Lo van a dejar en 1 Si tienen una gráfica de MEDE Lo van a poner en 3 Soporte de HDR y G-SYN Bueno vamos a activar el G-SYN Esto depende Yo no lo activé porque no tengo HDR Depende de cada uno Y bueno después Todo lo demás Así como está Lo dejé Y esa sería la configuración Ahora vamos a probar A un juego Como les mostré antes La configuración acá Está de la misma manera Vamos a probar el BODOS GUARD Les voy a mostrar la configuración Está configurado de la siguiente marina En pantalla Como verán Modo de pantalla sin bordes En 1080p El V-SYN está desactivado Simple buffer activado Y después lo que vemos Es que el F-SYN también lo dejé Desactivado Y en gráficos Está en original Ok Vamos a ver Como rinde así En este momento Está desactivado El LOSLE Como verán El juego rinde unos 76 FPS 80 Depende en que posición estemos Depende en que zona estemos también Y si estamos peleando No Fíjense como Está el V-SYN desactivado Miren bien Porque ahora voy a mostrar una cosa Estamos en 80 FPS Y ahora voy a activar el LOSLE Y ahí lo acabamos de activar Observan esto El juego Bajo a 30 y pico 40 Porque utiliza una parte de la gráfica Para poder hacer el escalado Para usar el programa No obviamente Entonces Bajo a 48 FPS El juego Funciona a unos 180 y pico De FPS 190 Porque los está cuadriplicando No obviamente Pero realmente Esto es real O no Y la verdad es muy difícil de saberlo El juego se siente más fluido Si Pero tiene algunos detalles gráficos Que no me han gustado En este juego Por lo menos Miren esto Observen la cabeza del personaje Si Miren el ghosting que hay Si Estuve tomando todas las opciones Antes de empezar a hacer las pruebas Para sacar esto Y no pude lograrlo Lo he mejorado un poco Con la configuración Que les mostré al principio del video Pero Ante era peor obviamente Pero Vamos a entender este problema El ghosting que tiene Y bueno Un poco de artefacto También Un poco de un poco de todo Pero El juego si se ve más fluido Porque uno ya por ahí Después ya no No puede distinguirlo Pero Pero Dentro de todo O sea Verse a ver bien Es Bastante A ver No se siente un bug lag Para nada Se siente mucho más fluido Pero bueno Tenemos ese efecto en la cabeza Que cuando hacemos un movimiento brusco Si El personaje parece que se le está borrando la cabeza O se le mueve por un lado para el otro Así que Bueno Obviamente nos jugamos así Nos jugamos así Para adelante Para atrás Peleamos Pero los movimientos Si tenemos un poco Una vibración en la cabeza Del personaje Bueno Pasemos a otro juego Bueno gente Estamos adentro de Ciberpan 2077 Vamos a probar todo en bajo De restricción nativa 1080p Nada Ningún reescalado Solamente Está en bajo Y nativo Estamos a más o menos Uy Me piso un autogra Más o menos En los 80 FPS Había Ahora respecto a las peatones Acá El aspecto De la pantalla Porque estaba dando error Bueno gente Acá estamos Acabo de Poder Configurar El DOSDIN Está por 4X Estamos Cuadriplicando Los FPS Estamos en una base De 45 Recuerden Que cuando tiramos esto Se saca FPS Se usa un poco De la gráfica Como verán El juego Se mueve A unos 45 FPS 43 Y Puede duplicar Triplicar Y cuadriplicar Sus FPS Bueno gente Estamos en Red Dead Redemption 2 Estamos con configuración De 1080p Ventanas sin bordes Y acá Les dejo todo Sincronización vertical Apagada Y más o menos Una calidad media Y el FSR Está apagado Como verán El juego de base Tiene alrededor De unos 77 A 80 FPS Estables Sin ningún Reescalado Por ahora Ahora vamos a Aprender el Lostly Ahí estamos Por 4 Reescalado Por 4 A ver Multiplicamos Los FPS Por 4 El juego Me baja A 50 Si recuerden Que baja esto Porque utiliza Una parte De la gráfica Para poder Hacer todo El proceso Para llegar A cuadriplicar Los FPS A ver Vamos a ver Si tiene Muchos efectos Gráficos Lo que si veo Que es más fluido Que antes Mucho no lo puedo Alejar Del campamento Porque Estoy tratando A ver si le encuentro No se si ustedes Le ven Detalles gráficos Pero Puede ser En la cabeza Un poquito Hay un poco de Ghosting No se si se dan cuenta Se ve Cuando muevo la cámara Rápido Se ve un poquito De Ghosting Arriba de la cabeza Del personaje En el sombrero Pero es muy mínimo No es tanto Por ejemplo En el Ghost of War Se ha notado un montón Si alguno descubre Como arreglarlo De Ghost of War Déjenlo en los comentarios Recuerden que este Es un programa Que es beta Así que no le podemos Pedir Tampoco Que ande De 10 puntos Porque es una prueba Así que Por ahora La prueba va bien Algunos juegos Por ahí mejor Otros peores Me parece muy bien Se ve bastante bien No se yo lo veo bien No se como lo verán ustedes Dejenme en los comentarios Si les parece Pasamos a otro juego Bueno gente Estamos en Spider-Man Miles Morales Haciendo la prueba El juego está configurado En 1080p Como verán La sincronización Vertical apagada Y un método De escalado activo Si Esta forma nativa Los gráficos en alto Vamos a ver como funciona Como verán El juego está funcionando A alrededor de los 60 FPS El rendimiento Es bastante bueno Si Por ser una gráfica Que tiene sus años Pero bueno Es un juego exigente también Y todo en alto Todo en alto no Perdón en alto Para mi es un buen rendimiento Pero Vamos a ver que pasa Cuando activamos El programita Bueno chicos Ahí la pude activar Me he olvidado De poner pantalla completa Como vemos Nos bajó los FPS A 43 Estamos en 60 Más o menos Por el mismo motivo Que estamos hablando antes Que utiliza una parte Del sistema De la gráfica Para poder hacer El proceso Y nos subió Más o menos A 180 Está multiplicando por 4 Igualmente recomienda Según el creador De tener como mínimo Una base de 60 FPS Así que arrancamos Con una base de 60 FPS Se podría decir Que está bien Está bien que te los reduce Para hacer el proceso Pero es lo que nos está diciendo El que hizo el juego El que hizo el mod Perdón A ver Veamos detalles gráficos Eso Si pegamos la vuelta Le damos vuelta a la cámara Observen como hacemos Un ghosting horrible Artifact Un poco de todo Se queda así en cabeza Spider-Man Así que Bueno Traten de no hacer esto Yo creo que también Puede influir El monitor que tengo Obviamente Si tuviera un monitor De 240 Como os recomiendan Seguramente Este ghosting Que me está pasando Lo más probable Que no pase A ver El que tenga un monitor De 240 Por favor Me prueba esto Chicos Y me lo dicen En los comentarios A mi no me hace Ghosting este Con ese monitor Pues yo tengo un monitor De 60 Hz Y realmente Yo creo que el problema Te puede ser Casi seguro Que es por eso Más que porque El problema Este fallando ¿Entendés? O porque sea malo Así que Por favor Fíjense en eso Así que Vayan pensando Que los que tengan Un monitor Con menos frecuencias Como el mío Van a tener este problema Así que Fíjense gente Y me dicen En los comentarios Bueno gente Estamos en GTA V Vamos a hacer la prueba Estamos en 1080p Como está todo configurado Acá les muestro Si está casi todo en alto Prácticamente todo en alto Fíjense Salgo una que otra cosita Que está medio Intermedio Como en los reflejos MSA Este también 16X Y esa sería la configuración Vamos a ver Cómo Veamos El juego está Corriendo En este momento Cerca de 70 FPS Prácticamente todo en alto Anda de 10 Ahora vamos a activar El log de scaling Antes que venga la policía Ahí está activado Rajeamos que viene En la policía Bueno ahí nos bajó un poco Los FPS Y saltó a 180 190 Bastante bien Y detalles gráficos No le veo por ahora No sé si a ustedes le ven Lo veo bastante bien A este juego A ver Vamos a ver Si tiene algún detalle gráfico No Está bastante bien Dentro de todo Déjenme en los comentarios Cómo lo ven Estos juegos Para mí Va bien Va bien ¿Cómo lo ven? Va bárbaro Vamos a probar el último juego Que es el Fortnite En 1080 Y está configurado De esta manera Sin que la sesión vertical Apagada Esta es toda la configuración El juego más o menos Está corriendo A alrededor de unos 150 FPS Y vamos a activar El log de scaling Arriba a la izquierda Nos baja obviamente Un poco los FPS Y nos sube los FPS A 240 Obviamente Tenemos un límite Con los FPS Evidentemente Porque Si las tendría que Cuadruplicar Y vamos a 90 Y activamente Nos tendría que dar más Pero Arranca de una base de 60 Si Esto lo habíamos hablado A mi siglo el video Y más de 40 No te lo dejas subir Gráficamente Tenemos ghosting En la cabeza del personaje También Como verán Tenemos un poco de ghosting Yo creo que esto Lo había hablado Con el GTA También Mi monitor de 60 Hz Quisiera ver realmente En un monitor de 240 Si tenemos este ghosting O no Por favor El que tenga El monitor de 240 Me confirma Si esto funciona bien O es solamente Que pasa En las personas Que tienen un monitor De menos frecuencia Como es mi caso Sacando ese problema Yo creo que el juego Funciona muy fluido No tiene absolutamente Nada de lag Para mi punto de vista No siento Que esté pesado El juego Ni nada raro Es muy fluido Si ven Y la calidad Es bastante buena No veo A ver Si ustedes ven Por favor Indíquenmelo en el video Dejenme en los comentarios Si ven que Lo hay más gráficos Y yo lo veo bastante bien Salvo lo del ghosting De la cabeza O cuando giramos un poco La cámara Se nota un poquito Pero me parece que El rendimiento Es totalmente aceptable Vemos que Los gráficos Y los FPS Se mantienen estables No veo nada Raro Aparte de lo que ya Les comenté Por favor Indíquenme En los comentarios Si ustedes ven Alguna cosa rara Que yo no lo haya visto Pero recuerden Que esto es una beta También Y que seguramente Va a mejorar Tendría que mejorar Bueno Hasta acá llegamos Con la prueba Del Fortnite Gente Y mis conclusiones Finales sobre el programa Es que Obviamente Les falta Cargar cosas Como el ghosting Eso que pasaba Creo que si Bajo los FPS O sea bajo Por ejemplo Lo ponemos en 2 Que multiplique Y le pongo Un frame limit Para que no suba De 30 o 60 FPS Eso quizás Puede y se mejore O desaparezca Creo que Los que tenemos Monitores de 60 Hz Podemos tener estos problemas No lo puedo confirmar Porque no he probado Uno de 240 El que tenga un monitor De 240 nos podría Ayudar Diciendo Mostrando O diciéndonos Cómo le funciona Y eso nos haría Un mejor testeo Gracias por ver El video No se olviden de suscribirse Compartan con sus amigos Si les gustó Dejen un comentario Y nos vemos en el próximo video Un abrazo para todos Chau Chau